Se ubicó homogénico y comienzan a prepararse. Se da la alargada al derbi 2009. Stolen Hart por los palos en la lantera. Indy Boy rápidamente toma el primer lugar. Segundo se ubicó Horus. Tercero por el centro, Agroalto. Cuarto, Masaito, Amor de Pobre. Quinto por los palos, Indy Hermosa. Sexto queda Casablanca Star. Séptima, Stolen Hart. Octavo, Mehmet por fuera. Noveno homogénico. Primera pasada por la meta. Décimo, Tepeyac. En el undécimo lugar por fuera de venir. Duodécimo, Chacletón. Décimo, Tercero, Chevalier. Décimo, Cuarta, Gitana de Cristal. Penúltima, Raja Diabla. Último, Chitinango en la curva de los 1900. Indy Boy con dos cuerpos de ventaja. Sobre, Agroalto. Tercero, Horus. Cuarto por los palos, Tepeyac. Quinto, Amor de Pobre. Sexta, Indy Hermosa. En la séptima ubicación por los palos, Stolen Hart. Noveno, Casablanca Star en los 1600. Ingresa en la recta opuesta. Después vienen Chacletón, homogénico, Devenir, Memet, Chevalier. Últimos tres lugares para Gitana de Cristal, Raja Diabla y Chitinango. En los 1400 metros, Indy Boy mantiene la delantera con cuerpo y medio de ventaja sobre Tepeyac. Tercero, Agroalto. Seis cuerpos. Cuarto, Horus. Quinto, Amor de Pobre. Sexta, Indy Hermosa. Séptimo por fuera, Casablanca Star. Octavio, Stolen Hart en los 1200. Noveno, Chacletón. Décimo, Devenir, un décimo, Memet, duodécimo, homogénico. Décimo tercero, Chevalier a tres cuerpos. Décimo cuarto lugar, Raja Diabla. Penúltimo queda, Gitana de Cristal. Último, Chitinango. En la curva de los 900, Indy Boy nuevamente aumentó su ventaja. Dos cuerpos. Segundo, Tepeyac. Tercero, Agroalto. Cinco cuerpos. Cuarto, Horus. Pescueso. Quinto, Amor de Pobre. Sexta, Indy Hermosa. Séptimo, Devenir. Octavio, Stolen Hart. Comienzan a girar la última curva. Noveno por los palos, Chacletón. En la décima ubicación, homogénico. Décimo, Memet. Dúodécimo, Rajariel. Décimo tercero, Chevalier. Último dos lugares para Gitana de Cristal. Y Chitinango ingresaron a tierra derecha. Indy Boy mantiene la delantera con un cuerpo de ventaja sobre Tepeyac. Stolen Hart en el tercer lugar por los palos. Pasa al segundo lugar en los 400. Indy Boy, medio cuerpo. Segundo, Suica, Amor de Pobre. Tercera, Stolen Hart. Ambos van acortando distancia. En el cuarto, Agroalto. Quinto, Horus. Sexto, Chacletón. Séptima, Indy Hermosa. Está a Raja Diabla. Pasó en los últimos 200. Amor de Pobre al primer lugar. Segundo quedó Indy Boy por los palos. A dos cuerpos. Tercera, se ubicó Casablanca. Estar, Amor de Pobre. Mantiene fácil el primer lugar. Dos cuerpos. Segundo, Indy Boy. Y gana, Amor de Pobre. A Indy Boy. Tercero, Casablanca. Estar, el cuarto, Torin Hart. Quinto, Suica, Antardía. Suena, Raja Diabla. Siento, Chacletón. Séptima, Indy Hermosa. Octavo, Horus. Noveno, Homogénico. Décima, Gitana y Cristal. Undécimo, Mehmet. Duodécimo, Agroalto. Décimo, Tercero, Tepeyac. Décimo, Cuarto, Chitenango. Los dos últimos para Chevalier. Y deben ir. Décimo, Cuarto, Chacleto, Chacleto.